Seguimos en vivo, seguimos en vivo y como siempre interesante el contenido aquí en los Focas Radio y Show. Señor, el más querido del pueblo, Ronnie Jiménez, al pelo. Hola, hola, hola chicos, ya un poquito mejor, estaba gripado, pero ya estoy bien. Ah, malito también tú. Jessica me pegó gripa. ¿Qué? ¿Cuál me la pegó aquí? ¿Sabes qué es la gripe? Recuerden que fue viral, fue viral, señores. ¿Ve viral? Sí, fue viral. El sexo es viral. La gripe es un viral. ¿Qué tenemos para hoy, Ronnie? Ey, 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 mira, señores, ustedes saben, mucha gente está esperando mi reacción a todo lo que pasó el domingo en un programa de televisión. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no vi nada. Te dieron. Redobina algo para que la gente sepa, para lo que no vimos en el programa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te cajetearon? ¿Fue allá? Sí, fue muy fuerte. Ahora todo el mundo quiere buscar sonido con los talentos de a lo fuck. El boli, mariachi, y ¿quién más? Y Nastra estaba en ese equipo también. Cómplice, cómplice. Porque no habló mucho, no dijo nada, no dijo nada, pero gracias a Dios que no metió la palabra. No me misiones, compadre, que yo no te voy a ir. Pero dijiste algo, por lo menos. No dijiste tanto, pero entraste. Ve al grano, ve al grano. Ve al grano, como te gusta. Hizo mensajes, hizo comentarios muy despectivos hacia mi persona. ¿Qué te dijeron? O sea, palabras horribles en un programa familiar. Creo que la producción tiene que percatarse que a esa hora hay niños mirando la televisión. Hay personas, o sea, que no van a esperar la reacción con malas palabras, como muchos de los talentos estaban diciendo. Y me atacaron de una manera que me sorprendió. O sea, no me dejaron hablar. Me dijeron un hablador del, ustedes saben qué. Del diablo. Ajá. Entonces, por cosas que son ciertas. Jessica, tú sabes que yo he colaborado con el equipo de Telemundo. Sí. También he colaborado en Despierta América en Univision. Entonces, ahí fue la discusión. Que el boli, mariachi, estaban diciendo que yo soy un hablador, que eso es mentira. Que yo lo que vendía entrevistica. O sea, yo creo que no es bueno denigrar a una persona, se diría. Denigrar. Sí, humillar. Humillar a una persona para sentirse alto. Porque el hecho de que el boli no haya progresado en Nueva York, no le haya ido bien en Nueva York, no me quita a mí los logros que yo he tenido. Porque fue con bastante esfuerzo. Me han pagado, le mostré. Ni siquiera, ni siquiera me dejó mostrarle los cheques y todas las cosas que a mí me han hecho cuando yo trabajé en ambas cadenas, que son internacionales. Y me molestó bastante la reacción de ellos dos porque me sorprendió. ¿A ti te afectó eso en lo personal mucho, mucho, mucho? En lo personal me afectó un poco porque la gente sintió y se transmitió en el momento que yo estaba ahí. Se ofendieron muchos de mis seguidores, se ofendieron muchas personas que sintonizaban el programa. Y he recibido todavía mensajes. Y ahora el boli y el nagüero publicaron los videos y como quiera lo están atacando y están diciendo cosas que no son de vida. Una pregunta. ¿Y tú no crees que fue que tú lo provocaste a ellos? Porque tú le dijiste algo y fue que ellos salieron a decirte de todo a ti. Pero que yo no estoy diciendo mentira. ¿Quién de aquí ha trabajado en Telemundo? Entonces ellos también... No. Primero fue que yo no soy empresario. El hecho de que yo tenga una tienda, yo me puedo denominar como empresario porque es negocio. Puede que sea microempresario. Pero como quiera, soy empresario. No es mentira, soy empresario. Es válido. Es válido. Entonces ahí fue que empezó el bochinche. Entonces cuando yo digo que... Incluso puse una foto de Arcángel ahí en Instagram diciendo que con mi cara cuando Ronnie dice que es empresario. Yo no estoy mintiendo. La gente sabe que es cierto. Tengo mi tienda en San Francisco de Macorís. Sí participé y formé parte del equipo de Univision y Telemundo como colaborador de ellos. Y entrevisté a un sinnúmero de artista que tú sabes, Jessica, también que es cierto que no estoy mintiendo. Sí, las entrevistas son muy buenas. Yo lo que creo, voy a ser parcial, imparcial, perdón, porque también me pegaron ustedes el virus. Creo que lo que molestó a ellos, yo vi una entrevista entera por YouTube, voy a ser justa, fue que tú mismo estás diciendo, Ronnie, que tú eres colaborador. Ahora lo estás diciendo. Yo vi entrevistas tuyas e inclusive vi muy buenas. ¿Por qué tengo que destacar lo bueno de ti? Porque Despierta América no compra entrevistas si no está bien editada y no está bien hecha. O sea, tu trabajo se destaca sobre todo. ¿Dónde el boli se molesta y se molestan los compañeros de él? Cuando tú dices que estabas bajo contrato, porque colaborador y contrato no es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la vaina de la tasa arando, de que yo he trabajado en Univision? Ese creo que es muy bueno. Es que ellos se molestaron. Es que se molestaron. Porque si ellos han sido tan exitosos y tienen tanto éxito, ¿por qué se van a molestar cuando yo lo digo? Pero acá está el problema tuyo, que por qué tú dijiste eso, ahí fue el problema. Pero ¿por qué le tiene que molestar que yo diga que yo soy empresario? ¿Por qué tú tuviste que decirlo? Pero es que no importa. ¿De qué de la misma mamá? Oye, no vaya al programa ese de Robertico. Usted está andando un hijo a ti. No vuelvo más. No vuelvo más. No vuelvo más. Esa fue su herramienta para defenderse. No, uno no puede. No, uno no puede tener hoy. Y ni siquiera la producción se disculpó, ni siquiera Robertico dijo. No vaya más. Se pasaron. Y lo aquelosearon ahí. No vaya más. Y lo aquelosearon. No vaya más. No vaya más. Es que por eso ninguna de las figuras están asistiendo ese programa. No vaya más. Nadie está asistiendo ese programa. No va a arroganse. Porque tú te vas a poner porque está en una película. No va a arroganse. Igual. Ay. Ay. Vincent Marti ahora es. Igual que alguien me diga. Claro, porque está en una película. Igual que alguien me habla a mí de a los Fox Radio. A seguir. Yo no puedo dejar que nadie diga. Yo no voy para los Fox Radio. Es la plataforma donde yo pertenece. ¿Tienes que pedirle disculpas y qué? ¿Qué es culpa, compadre? Usted deja que alguien vaya a su plataforma a conocerle a usted. Yo no quiero ser a nadie. Yo no quiero ser a nadie. Yo no quiero ser a nadie. Yo voy a poner el ejemplo. Yo todo lo hice en forma de chiste y en forma de que se viera para promocionar mi negocio. La semana anterior que tú fuiste, yo no lo vi. Todo bien. ¿Cómo estuvo la semana? Pero mucha gente, mucha gente pensaron, como se pusieron todos de acuerdo. Rony. Pensaron que eso fue planeado para hacer esa película. Rony. 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 Yo le doy un programa el domingo a Robert Ticu. Se lo lleva el diablo. Eso es mentira. En el carácter del amor. Tú como compañero y colega mío, aunque no tenemos una relación grande. ¿Cuánto era? Tú no debiste. Es muy caro. ¿Cuál era? Vamos, vamos, vamos a ver si es eso. Yo también estoy en los precios. Dime, dime, ¿qué yo qué? Tú como compañero mío y que estaba atento a todo lo que estaba pasando ahí, tú debiste por lo menos defenderme y no dejar que todos, todos ellos me atacaran a mí de una manera que... Y más cuando tuviste, y más cuando tuviste que me están humillando a mí. A abusar. Ey, yo soy compañero tuyo, pero ellos son hermanos míos. Y oye lo que pasa, te voy a explicar algo. Que fuera, fuera de la relación contigo o con ellos, te voy a explicar lo que pasa. Yo estaba relajando contigo a lo primero, ¿no? Y en un momento cuando yo vi que la vaina se puso picante, yo me quité, ¿sí o no? Se quitó, a ver. Te voy a explicar por qué. Porque yo vi que la chelcha pasó a un lado personal porque tú llevaste la chelcha a un lado personal. Y así no. No es verdad que va a venir alguien aquí a decirle a los boques, ¿cuál de los que está aquí en esta emisora? Es que tú no puedes... Ha ido a la mega a trabajar. Y que Jessica, ven, ya no vaina nosotros con eso. No, no, no. No está provocando, entonces, de la misma manera. Es que no fue de esa manera. Mira, porque ellos empezaron a burlarse de mí y a humillarme cuando yo digo que yo soy empresario. ¿Por qué? A nadie le importa eso, Rony. Vamos con la vaina. Pero no, no. Quise hablarlo para que después no pase como desapercibido. ¿Cuál está eso? ¿Qué tenemos para hoy? Señores, ustedes, vamos a hablar ya a algo más serio. Ustedes saben que en las redes sociales hemos visto a la cantante Anaís de una manera muy fuerte que los seguidores se han quejado y han estado preocupados por la reacción que ella tuvo en un live, diciendo que la droga es la que la tiene así, que ella se está maltratando. Ella tiene un paso importante, que es admitir que tiene problemas. Sí, 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 sí. Sí, eso ha sido muy valioso. Mira, ustedes saben que Anaís ganó el Objetivo de Fama en el 2005. Fue ella también anteriormente, quiero recordar a la gente, que ese problema que ella tiene no es por tenerlo, ni por necesidad. Ella fue violada en su niñez por una persona que la endrogó y abusó de ella, se la llevó y le vendó los ojos y todo eso. Entonces, a punta de pistola. Arratando ese trauma, ya viene entonces. Entonces viene arratando ese trauma, también tuvo una adicción a las drogas, a la cocaína y la... ¿Cómo tú sabes? Porque ella lo dice. Ah, ok. Ella lo dice, yo también tuve y yo también tuve una... O sea, hemos tenido una amistad, nos alejamos hace un tiempo, ya cuando yo vine a ver... Claro. ¿Tú consumías con ella? No, para nada. No, cuando fuimos bien, bien, bien cercanos en Nueva York, ella no... Ella no... Ella estaba en proceso de... De rehabilitación. De rehabilitación. ¿Y tú la viste volviendo a algo a ella? Nunca. Nunca. Creo que Anaís es una buena persona. Creo que los seguidores deben parar de atacarla y en vez de... Es mejor dejarle comentarios positivos para que ella... Reaccione a tiempo y salve su vida. Pasa algo. Mira qué ha pasado con Anaís. De toda la burla que ha caído... Y tú eres parte de eso. En contra Anaís. Que yo he sido parte de eso. ¿Tú te estabas burlando de Anaís? Te lo juro que sí. Te voy a explicar por qué. Y tú me conoces. ¿Tú conoces a mi cosa? ¿Por qué te burlaste de Anaís? Yo no sabía. Yo creo que no sabía. Deja bien que es tu conternación también. Ey. No, 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 no. Yo trabajé con Anaís. Ey. Claro. Yo no sabía esa situación. Ya. Yo no sabía. Anaís también ha tenido... Mira, hasta me presioné. Perdóname, Dios mío. Dije yo. Cuando yo me di cuenta que ella tenía un problema de adicción, para mí era que ella se metía en un personaje. Y con el personaje ella hacía todo video haciendo... Mira qué fue lo... Hablando disparate. Yo no sabía ni siquiera que ella consumía droga. Mira lo que yo escuché en sus videos. Ella hizo no nada más un live. Ella hizo varios videos que ya no están en sus cuentas. Los borró. O se los borraron. Bueno, es muy bien sabido que Anaís siempre ha sido famosa también por lo controversial y sobre todo por su gran voz que tiene. Claro. ¿Qué pasa? Que ella en los videos comienza diciendo que ella estaba como saliendo de un centro que yo entendí que era un psiquiátrico, donde le estaban dando medicación, droga, y donde ella se estaba limpiando. Sí. Ella decía eso en sus videos. Yo lo que entiendo fue que ella aparentemente salió de donde estaba y cayó en una depresión. Entonces, la depresión y el consumo que ella admitió en los videos que tenía, donde dice, yo me estoy haciendo daño a mi vida y me voy a matar. También, Jessica. Y estaba peleada aparentemente con Rubén, que es su pareja. Con su esposo. No sé si siguen juntos. Porque ella dice, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, tú me dejaste las cuentas en cero, yo estoy en la calle. Ella estaba pasando en ese momento en que ella hizo esos videos por una depresión y estaba sola. Ella tiene mucho tiempo. Eso fue un desahogo. Jessica. Ella tiene mucho tiempo pasando por problemas familiares. Esa es la palabra. Una crisis tuvo en ese momento. Pero ella mucho, mucho, mucho tiempo ha sufrido crisis. O sea, estando conmigo, ha sufrido crisis que es inexplicable. Crisis que es muy fuerte. O sea, ella ha tenido problemas con su pareja. O sea, la pareja de ella le ha tratado de quitar sus hijos y ella, por sus hijos, es que ha ido a rehabilitación, ha ido a aquello. Pero yo creo, vi en las redes sociales que a ella hace unas horas la llevaron a un lugar psiquiátrico. Sí, o sea, la internaron y la tienen en todo eso, en un lugar psiquiátrico. Entonces, creo que esta vez el papá de los niños va a tomar carta en el asunto porque anteriormente ella atacó al esposo, a ese esposo, porque creo que están divorciados ya. O sea, le cayó con un cuchillo. Ay, Dios. Entonces, la policía fue a quitarle los hijos, llevaban un caso legal y todo eso. Ya tú sabes que es muy fuerte. Y tanto talento. Tú sabes que hay algo bueno que yo estoy viendo ahora. Luego de que se hiciera viral la aceptación de ella con el tema de su problema con las drogas, todo el público, todo el que la relajaba ahora, lo que hace es hablar positivo de ella. Exacto. En cualquier red que tú entras, Facebook, Twitter, Instagram, todo el mundo lo que está hablando positivo. Wow, qué talento sea. De hecho, hay videos viejos de ella que se están regando, que se están haciendo virales. Y tú entras incluso a la cuenta de ella ahora y ves mucha gente dándole mensajes de apoyo, mensajes positivos. Ya hay muchísimas personas que han cambiado su actitud en cuanto a Anaís y eso es muy bueno. Es que no es la primera vez también, acabo de, o sea, para recopilar un poquito. Que cae en crisis. Que cae en crisis, no es la primera vez. Pero no en crisis, es la aceptación del problema con la droga. Porque la crisis no, porque por la crisis que ella ha sido viral tantas veces, que uno mismo relajaba. Es que ella ha hecho viral por la polémica. Pero la crisis no es nada más de las drogas, ella sufre de depresión. Incluso en uno de los videos, de los live que ella estuvo haciendo, sonaba el niño. El hijo de ella le decía, mami, ¿puedo llamar? No, mami, ¿puedo llamar a mi papá? Mami, mami, ¿qué hay conmaldaddy? ¿Tú lo escuchaste? Y ella siguió, o sea, que es muy fuerte. Y me imagino que debería de estar pasando por un momento. Anaís, de parte de los Fox Radio Show, te deseamos recuperación. Que Dios está contigo. Así es. Todos nosotros, las personas que no conocen mucho de la historia de ella. Sí, yo no conocía nada. Sí. Que le den todo su apoyo y no falta de respeto en las redes sociales. Y todos los que nos están escuchando ahora y que nos están viendo, si le da un buenituco en su tiempo, vayan a escribirle un mensaje positivo. Positivo, sí. Que ella admitió eso, que eso a ella es lo que le ayuda. El hecho de ella ver gente que está acercando a ella de manera positiva. Sigue. Señores, ustedes vieron hace unos minutos también que Ardivi hizo un live, donde creo que la página de los Fox lo compartió también, y lo está compartiendo todo el mundo, hablando positivo de nuestro país, ya que se ha viralizado en el país entero, en todo el mundo, las malas críticas de nuestro país, del turismo. Entonces, Ardivi dice que... Turismo no, mira, han muerto algunos ciudadanos estadounidenses, algunos hoteles, diferentes situaciones, escenarios. Nadie que lo mataron, machetazos, ni picaditos, no. Problemas de salud, han muerto aquí. Hay una campaña de descrédito, varios medios internacionales, se ve que es una campaña de descrédito, señores, voraz. Exacto. Y Ardivi ha dado el frente a esto. La cara. Y ha dicho que hasta los pobres gozan. Hasta los pobres viven bien. Nosotros hablamos de eso aquí. Muy fuerte, muy fuerte. Nosotros hablamos de eso aquí. Tiene que del frente el gobierno. Vi que van a una firma internacional que trabaja con turismo. La contrataron para relanzar una campaña a nivel internacional acerca de que nuestro turismo seguro, de que aquí en República Dominicana todo está bien y que la gente puede venir aquí a vacacionar, a votar el golpe, a votar el estrés. Sí, pero no solamente eso. Yo me voy a buscar un lío ahora. Dale. El hotel del lío que resuelva. El hotel del lío que resuelva. Porque según lo que he leído, todo este problema sale de un hotel, sale de un resort por alterar la bebida y la vaina que le ha hecho daño a mucha gente. Así es. Entonces el resort, el resort responsable que resuelva, que vaya a ver qué es lo que es con qué es lo que es. Pero también el Estado exige el hotel que dé la cara y que diga eso. Porque está el país entero ahora. Que asuma la culpa de eso. El país entero fue Estado ahora porque a un bartender, una vaina de esa, le dio con mezclada bebida para ahorrarla. Por lo menos el hotel tuvo que sacar un comunicado y decir algo. Resuelvan. Hagan algo. No se resuelvan. ¿Qué tenemos? Señores, por otro lado también hemos visto unos cuantos coqueteos de Nati Natasha con Rob Kardashian. El único hombre de las... Hermano de Kim. Hermano de Kim. Es un huevón. De Chloe y todo eso. ¿Un huevón? Nati Natasha le puso, deseándole la red social de Feliz Día de los Padres. Nati, sí, dime Nati. Incribiéndole a él, Nati. Es un huevón. Es un huevón. Pero él le responde. Y todo eso. ¿Qué hace Nati inscribiéndole a él? Amor, tú viste a Nati bailando bachata. Claro. Con yo, Nati. Pero lo más fuerte de todo esto es... Con yo, Nati. Lo más fuerte de todo esto es que Chloe, una de las hermanas de las Kardashian, hermana de Robert también. Esa sal. Salió de que... Rob, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esa tipa? Le conviene a Nati si eso no. No, 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 no. Sí, sí, le conviene, claro que sí. ¿Quién es esa tipa? Son mundiales. Feo. Sí, claro, mi amor. Los Kardashian. La gente está poniendo una B donde es. Por ese sonido yo cojo el tiro. Y ya, y ya. ¡Ah! Jessica, ¿en serio? Te dejaste bien. No, 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 no. Te dejaste bien. Ronnie. Señores. El Vainamonchi. No, espérate. Terminamos, Ronnie. Señores, espérate. Jessica, ¿tú viste la foto que pasó? Ay, el Vainamonchi. Jessica, ¿tú viste la foto que te mandé ayer de Barry Triago? Ay, VH, sí, 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 y bien de Molusco también, haciendo el challenge. Ahora están todos los artistas poniendo una foto. Quiero ver a los de aquí haciendo ese challenge. No, 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 no. Es maltratado, es Ronnie. Estuve a punto, pero que fue. No, de verdad, de verdad. Porque, ¿cómo es ese bárbaro? Se pone a mortificar la gente así, de esa manera. Te hizo la boca de agua, Ronnie. Claro, eso sí fue. En serio, en serio, en serio. Sí. Se lo mandé a Jessica. Jessica, mira qué fuerte, qué fuerte. Ah, eso lo que te vi compartiendo ustedes. No. Da, 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 da. Esto fue lo que fue que... Es que Jessica come bueno. Jessica está comiendo bueno. Mira, y tú tienes que enseñarte la cuenta de banco para ti, Tiago. No, para nada. ¿Eh? Tu inviertes tú, tú vuelo a Puerto Rico. Claro que yo, yo he ido a Puerto Rico. Y lo patrocina para que venga para acá y le paga todo el buen sol. Tú le das a un chelito del anuncio, ese no va a llorar él. ¿Quién es de Monchi? Tú le das a un anuncio de los Monchi, de los Monchi, y tú se lo da él. ¿Eh? El chelito del anuncio de los Monchi, y tú se lo da él. No, pero él me lo da a mí. Él mejor me tiene que dar a mí. Ajá. Claro, porque él no es el del dinero. Ajá. No, de verdad, de verdad, Jessica, tú viste como... Está malo. Los dos. ¿A quién tú prefieres? ¿A el Súper Nuevo o a... O a Braithiago. A Braithiago. A Braithiago. Braithiago. A Braithiago. A Braithiago también. Por supuesto, el nuevo está aquí, local. Mira, déjame decirte algo aquí. Está de más barato. Estuve escuchando el programa ayer. No, está cerca. Estuvieron atacando. Se va a hacer otra cerca, Sam. Está de más barato, Súper Nuevo. Escuché el programa ayer, y aquí estaba el... ¿Cómo que se llama el flaquito? DJ Topo. ¿Weldington Q? Wellington Q. Tú hablas Wellington Q. Le estaban criticando porque Wellington Q había usado las ropas que tenía en un video. Ajá. Por el Súper Nuevo vino aquí con la misma ropa, con el mismo suéter que usó y la misma pinta que usó en un video también. Entonces, no lo pueden, no pueden, no pueden crucificar al pobre Wellington Q. Ay, hombre. Ay, Jesús. Señores, miren, oye, 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 oye. Lo último para concluir. Ustedes saben que al pobre Jay Álvarez lo asaltaron en Amsterdam también. ¿En serio? ¿Cómo va? Guau, el programa es tuyo, Rony. Guau, no lo hemos enterado, no lo hemos enterado, cuéntame. No, no, fue verdad, lo atracaron en Amsterdam, le sentaron todas las joyas y todo. Ya, ya, ya. ¡Señores, los monchis! Señores, sigan a los monchis en Instagram, en las redes sociales, estamos ubicados en Manhattan y en El Bron, ya ustedes saben, los monchis para comer rico, chimich, cachapa, yaroba y toda la vaina. Ya ustedes saben, monchis en Instagram y monchis en El Bron y en Manhattan. Gracias. Esto es a los Poké Radio Show al pelo.